¡Suscríbete al canal! 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 Y su tiro al fondo y la raja y lo quito el canto de ahí Dios bendiga a esta familia que me lo puedo sentir Quiero bailar hasta la clara del día Y celebrar el bautizo de toda mi familia Quiero cantar, quiero cantarlo a mis niños A mi general y a mi Miguel Que a mí me quita el sentido Quiero bailar hasta la clara del día Y celebrar el bautizo de toda mi familia Quiero cantar, quiero cantarlo a mis niños A mi general y a mi Miguel Que a mí me quita el sentido Mi niño sin el amor de yo Ya es un regalo de un jubilee Sus sonrisas de enamora No existen dos como él Su hermosura incomparable Y su piel de cada mano Esto bien no sabe Dios Ni diga lo que más quiero Yo de mi prima del cuerpo Yo de mi prima nana Que padre más orgulloso Mira hacia la escarabana Y su tiro al fondo y la raja Y lo quito estar con él Yo cuento en ti a esta familia Que me lo cuento en ti Quiero bailar hasta la clara del día Y celebrar el bautizo de toda mi familia Quiero cantar, quiero cantarlo a mis niños A mi general y a mi Miguel Y celebrar el bautizo de toda mi familia Y celebrar el bautizo de toda mi familia Y celebrar el bautizo de toda mi familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!